Las fracciones territoriales de este municipio son los municipios con los que colinda. Entonces eso se vuelve muy complicado porque o agrupamos todo o tomamos solamente una fracción de municipio y es muy probable que la otra o las otras fracciones queden en un distrito diferente. Afortunadamente en Colima no tenemos ese problema. Y el distrito territorialmente compacto va asociado con un término que ya había comentado el maestro Guillermo Aranda que es el de Gerrimandering y lo que se procura es no hacer distritos que estén con formas totalmente irregulares. O sea, se podrían formar distritos perfectamente balanceados poblacionalmente pero que tuvieran las formas más extrañas que se pudieran imaginar. Ahora vamos a los criterios que se han utilizado en México. La primera distritación, digamos, formal que se hizo en nuestro país ya con criterios definidos fue la distritación de 1977. Ya en el artículo 53 desde entonces se especifica que la distritación se debe de hacer con base en los datos del Censo de Población y Vivienda. En ese caso fueron los datos del Censo de Población y Vivienda de 1970 y como iba a ser una distritación que se utilizaría para la elección de 1979 por única ocasión se decidió utilizar proyecciones de población y son bastante justificables porque pues era un año antes de que se generara el siguiente censo y los datos estarían ya demasiado desactualizados. Bueno, ya les había comentado que se definió que fueron 300 distritos electorales, un número fijo. Antes de esa fecha, el artículo 53 constitucional, que creo que era 52, lo que señalaba era un margen de población y decía los distritos electorales deben de tener, si no recuerdo en un principio, decía entre 100 y, no sé yo, 150 mil habitantes. Y de acuerdo a la población que tuviera tu entidad federativa, era el número de distritos que formabas. Con esa población no importaba de cuentas cuántos fueran. De esa manera se reformó seis veces la constitución. Si no me equivoco fue como desde 1924 hasta 1977 modificando el número de habitantes que debería de tener cada distrito. Y también en 1977 se aplicó un criterio que se llama de mínima afectación. Ese criterio también lo aplicó el Distrito Federal en la distritación que hicimos en 2012. ¿En qué consiste ese distrito de mínima afectación? Y también se refiere a lo que explicaba la consejera Ana Carmen. Se refiere a que si tuviéramos distritos ahorita que estuvieran dentro del rango de población permitido y que no violaran ningún otro de los criterios y tampoco perjudicaran a los territorios vecinos, esos distritos podrían quedarse así y únicamente modificaríamos los distritos que están por encima de la media o por debajo de la media poblacional. Un ejemplo muy bueno puede ser el de la distritación federal. Para la distritación federal, que no se ha aprobado hasta ahorita y que se hizo el año pasado, el 70% de los distritos del país estaban dentro del rango de población y únicamente el 30% estaban fuera de rango. De esos, de ese 70%, 11 entidades federativas no era necesario moversas. Podían quedarse tal cual como estaban. En cambio, el Estado de Jalisco tenía un distrito que duplicaba el margen de población definido. Entonces, ahí era inminente una distritación. Por acuerdo político, se determinó que se reestructuraría el territorio de todas las entidades federativas y surgiría de ahí una nueva distritación. Y en 1977 también se utilizó un margen de variación de 25%. Es un margen altísimo porque si consideramos que es más o menos 25%, en realidad nos da, el aplicar ese criterio nos podría dar distritos, podríamos generar distritos que tuvieran una diferencia de 50% de población. Entonces, ahí ya sí estaríamos hablando de uno de los sesgos, explicaba el maestro Guillermo Aranda de Malapocos. Entonces, estaríamos hablando de, qué sé yo, podríamos estar hablando de un, para que no me salgan las cuentas, mejor después les doy el ejemplo. Y por último, en 1977, ya en las memorias del entonces Registro Nacional de Electores, se registra que se consideraron factores sociales, económicos y de comunicación. Traigo los criterios que se utilizaron en 1996 y 2004 y 2005. Los criterios que se han utilizado en México son apegados totalmente a los criterios que se utilizan a nivel internacional y no varían mucho. Yo sí me atrevo a asegurarles que no varían mucho. Lo que varía es el peso que se les da a cada uno de ellos y la tecnología con la que se aplican. En 1977, conozco a un investigador que trabajó en la institución de 1977, dice que se agarraron los planos en la mesa y con los planos y lápiz se trazaba el límite del distrito porque no había otra tecnología. En ese entonces, pues, estábamos muy lejos de usar este computador. Para 1996 ya cambia la situación y, por ejemplo, ya dentro de los criterios se menciona, este que les decía que es uno de los más importantes, ningún distrito electoral federal uninominal podrá comprender territorio de dos entidades federativas. Se aplica, aquí le pusieron un nombre muy sofisticado, la técnica de San Lagué, para distribuir el número de distritos que corresponden a cada entidad federativa, que no es más que tomar la población total, dividirla entre el número de distritos, a partir de ahí ya obtenemos lo que se considera la media poblacional, la población ideal que debe de tener cualquier distrito y con esa cifra se toma ese dato y se toma la población total de cada entidad federativa, se divide en ese dato que es la media poblacional y a partir de ahí se define cuántos distritos le corresponden a cada entidad federativa. Ahí tenemos números enteros y fracciones y se aplica lo que se conoce como resto mayor, es decir, todas aquellas fracciones que sean mayores al punto 5, se les exigna un distrito más y los que queden a partir del punto 4 hacia abajo ya perderán la posibilidad de tener un distrito más. A nivel federal eso es determinante porque estamos hablando de un diputado más que representaría a cada entidad federativa. Para 1996 ya se habla de utilizar un modelo heurístico. Hasta la fecha los matemáticos y los informáticos siguen considerando que son modelos heurísticos de optimización combinatoria los que generan los escenarios de districción y algunos son mucho más sofisticados, otros son un tanto más simples, me atrevería a decir yo, no por eso menos eficaces, pero se siguen utilizando ya ahora sí modelos computacionales para definir los distritos electorales. También a nivel federal se tiene que hacer una definición de aquellos municipios que comprenden uno o más distritos, criterio que sí es aplicable aquí en el estado de Colima, tenemos en Colima, vean ya me estoy autoadoptando al estado, en Colima tienen el municipio de Manzanillo, el municipio de Villa de Álvarez, el municipio de Colima y si no me equivoco también Tecomán, que su población es suficiente para generar más de un distrito. Entonces, se tiene que hacer ese análisis de población y ver cuántos distritos corresponderían a cada municipio y en su caso, qué combinaciones de municipios podríamos tener, cuáles serían los mejores vecinos para compartir un distrito electoral. Hay criterios muy específicos de dónde partir, cómo iniciar el trazo de los distritos, incluso de cómo numerarlos. Hay una situación que se presta mucha confusión y que sí me gustaría aclararla desde un principio. Para preservar la parte de integridad municipal, muchos se dicen no hay que partir municipios. Los municipios se van a dividir o se van a partir cuantas veces sea necesario. Volvemos al ejemplo de Colima, de Villa de Álvarez, de Manzanillo y de Tecomán. Esos municipios se tienen que fraccionar para formar distritos. Lo que se debe de evitar es formar distritos con muchas fracciones de varios municipios. O sea, lo que tendríamos que evitar nosotros sería, qué sé yo, se me ocurre ahorita, formar un distrito con una parte del territorio de Comala, otra parte del territorio de Villa de Álvarez, otra parte del territorio de Colima. Eso es lo que deberíamos de tratar de evitar, que se involucre el menor número de fracciones municipales al momento de integrar un distrito. Y un criterio muy importante, que es el de las vías de comunicación y los tiempos de traslado. Que, si recordamos, es un criterio que viene ya desde los aplicados a nivel internacional. El criterio de compacidad se ha utilizado mucho como un criterio de neutralidad, pero hay otros criterios de neutralidad. El criterio de tiempos de traslado también es un criterio de neutralidad. Para evitar el famoso guerrimandering o el sesgo de la conformación de distritos hacia una fuerza política en particular, se utilizan estos elementos que les llamo yo de neutralidad y puede ser, ya lo decíamos, la compacidad, los tiempos de traslado, la longitud de frontera que exista entre un municipio u otro o la longitud de frontera que existe entre una sección y otra. Hay varios ya en su momento, se los vamos a explicar. Y otro que es muy importante es, me regreso al 10, ya me estaba saltando al 11. Aquí en 1996 ya se determina el margen de más o menos 15%. Es un margen de población que ha sido muy eficaz. Se utilizó en el 96, se vio que daba buenos resultados, se utilizó nuevamente en 2004 y 2005 y lo utilizamos ahora en la última distritación del IFE. Entonces, es un parámetro bastante aceptable para considerar. Y el siguiente, hay que tomar en cuenta que la geografía electoral de los estados, de los territorios se mueve. Hay localidades que crecen, hay localidades que disminuyen poblacionalmente. Eso nos hace a tener mayor o menor número de secciones. En este caso, en algunos estados como el Estado de México, que ahorita también estamos distritando el Estado de México, el Estado de México crea municipios con cierta frecuencia o modifica los límites de sus municipios. Entonces, por ello hay que establecer un corte cartográfico a determinada fecha, tanto de las secciones como de los municipios que conforman el Estado. Bueno, ahora nos vamos con los criterios para dar a 2005. Nuevamente se repite que ningún distrito se integrará con… Bueno, aquí lo dice de manera distinta. Los distritos se integrarán con territorio de una sola entidad federativa. Para la determinación del número de distritos se considerará el artículo 53 de la Constitución, que es la que señala esto que mencionaba yo desde 1977, que serán 300 distritos electorales, que se conformarán con datos del último censo de población y hay otro hecho que es actual y que es que ninguna entidad federativa podrá tener menos de dos.